Una derrama económica por más de 148 millones de pesos reportaron las empresas de todo el país que participaron en el Buen Fin. En Chiapas, las más de 26 mil empresas participantes de todo el estado obtuvieron incremento en sus ventas. Sí, el reporte es que sí se lograron las metas, que el incremento se estima en 46%, se esperaba un 40%, pero parece que se logró como un 46% incremento en las ventas. A la par del Buen Fin, los negocios del Centro de la Capital del Estado implementaron otra estrategia comercial para recuperar ventas. Este venía el Buen Fin al centro, se enfocó con la ayuda del gobierno del estado a los empresarios del centro y empresarios pequeños que a veces no tienen posibilidades de participar y ellos nos reportaron que tuvieron un incremento del 30% en las ventas. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez estima que más de 10 mil personas visitaron los stands durante los tres días, que además disfrutaron de las actividades culturales y artísticas programadas para esta estrategia. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.